¿Qué se sintieron aquí en Texas? Y lo más triste, Nancy, para ese sector es que el primero de abril también tuvieron un brote de tornados y también fue azotada esa misma región hace que unas cinco semanas. Increíble. Entonces, imagínate toda la gente que vive allá, condiciones muy complicadas, ya se reportan fatalidades, muertos y definitivamente complicado. Es ocurriendo no muy lejos de nuestro estado, Lili. ¿Qué está ocurriendo por acá en Texas en estos momentos? La humedad y calor llega el día más caliente del año, se espera que sea mañana para nosotros, hay que estar también atentos, hay que empezar a aclimatarnos también a estas temperaturas tan elevadas, tan temprano en el año. Estamos hablando ya en estos momentos todavía mucha nubosidad, yo no sé usted, pero yo ya necesito ver un poco más de sol, lo necesitamos todos nosotros y hoy le tengo la buena noticia que toda esta nubosidad va a empezar a dar paso un poco más al Astro Rey, ya empezamos a ver en algunos sectores donde empieza ya a disiparse la nubosidad. Ahora las temperaturas ya bastante calientes, mire, son las 11 de la mañana con ocho minutos y ya en Del Río están registrando 84 grados, 80 en Eagle Pass, 81 aquí en San Antonio, 82 en Austin. Estas son las temperaturas que deberían de ser más la temperatura máxima promedio para esta época del año. Así es que sí, definitivamente nos estamos preparando para un día sumamente caliente con una temperatura máxima, unos 10 grados más aproximadamente de lo que ahorita estamos registrando, 92 aquí en San Antonio, máxima 90 en Austin, 88 en González, 10 grados más para ustedes en Del Río, máxima de 98 grados sin contar la sensación térmica, pero vienen cambios, viene un ligero alivio también para estas temperaturas, le tengo la información más adelante, por lo pronto, Nancy, voy contigo. Irregular. Y pasamos a esas condiciones del tiempo, es martes, mi Lili, noté la nubosidad, pero también se siente el calor y se siente esa humedad. Ay, la humedad es la que no nos deja y es la que está haciendo condiciones peligrosas para nosotros porque mañana, Nancy, si hoy va a estar caliente, prepárense para mañana. Hay que estar muy pendientes, aquellos que tienen actividades al aire libre, trabajan al aire libre por tiempo prolongado, bueno, hay que hidratarse muy bien porque mañana ya habrá un poco más de sol también y eso, pues, no ayuda al calor. Mira, 81 grados ya a esta hora aquí en San Antonio, 82 en Austin, 78 en Fredericksburg, mientras que en el sector fronterizo ya están con esos 80 grados para lo que es Eagle Pass, pero en Del Río ya registran 87 cálidos grados. Le muestro el sistema de tormentas que ha dejado estas condiciones tan complicadas en estos momentos desplazándose y adentrándose al sector de los grandes lagos y aquí estamos viendo ya nuevamente condiciones ya de alertas, de tornados, de tiempo severo. Para nosotros condiciones ya un poco más tranquilas, pero es este siguiente sistema el que va a estar trayendo consigo nuevamente para nosotros. posibilidad de lluvia, de riesgo de tiempo severo, pero un alivio al calor que vamos a estar registrando porque note cómo están estas alertas en el extremo norte de nuestro estado, hacia el oeste, nuevamente aviso de bandera roja, nuevamente ese riesgo de los incendios de maleza. Para nosotros la noticia para hoy y para mañana dentro de nuestra área de cobertura va a ser la humedad y el calor. Y es que miren las temperaturas máximas, 92 grados aquí en San Antonio, 90 en Kerrville, 92 en Ubalde. Esas temperaturas un poco más frescas para González con 88 grados en el extremo este de la región, pero ustedes en la frontera nuevamente más caliente, coqueteando con los tres dígitos. A esta ecuación le agregamos la humedad, lo que le comentaba la noticia, la humedad y el calor. Agregamos la humedad a la ecuación y tenemos ese índice de calor máximo para hoy entre los 99 y 100 grados aquí en San Antonio, 100 grados en Pearsall en La Prior, 101 en Ubalde, 102 para ustedes en Eagle Pass. Será un día caliente y mañana, repito, va a estar todavía más elevada la temperatura. Se espera que mañana, estoy pronosticando, sea el día más caliente en lo que va de el año. Y es que seguimos con alta presión hacia el Golfo de México, enviando toda la humedad. Y esta es la que no da tregua, no nos está ayudando, pero es ese sistema que ya empieza a desplazarse de baja presión. Una banda frontal se va a formar y nos va a dar esa posibilidad de el descenso en las temperaturas. Hoy hay un ligero riesgo de posibilidad de lluvia para el extremo norte de la región. Mañana miércoles ya se ubica más hacia el norte, fuera de nosotros, de nuestra área de cobertura. Pero mire lo que pasa el jueves, nivel 2 para el corredor de la 35, 2 de 5, donde podríamos ver fuertes vientos y la posibilidad de algo de granizo y tormentas aisladas para lo que es el jueves. La posibilidad de lluvia será mínima, pero en el pronóstico extendido lo que vemos son esas temperaturas que van en descenso para lo que es las celebraciones del Día de las Madres con una ligera posibilidad de precipitación. Ya se empiezan a sentir esas temperaturas como de verano, Lili, y hay que estar preparados porque aquí en Texas todo puede pasar, además de ese calor que ni se diga. El calor en grande como todo en Texas y mira, apenas estamos en principios de mayo. Ay Dios, lo que nos espera Lili para este verano, espero que pues al menos no sea tan grave como lo fue el año pasado. Bueno, para darnos una idea, mañana va a estar más caliente que hoy. Hay que estar atentos a las condiciones del tiempo. Hay que estar pendientes, recuerde que tenemos una cita esta tarde a las 4, mi Lili, mucho más del tiempo, muchas noticias, además de que puede descargar nuestra aplicación gratis Telemundo 60. Me encanta, tenemos muchas cosas ocurriendo, así es que los vamos a estar esperando, Nancy. Un placer estar contigo como todos los días. Ay, I'm back. Buenos días, coma rico. Un placer estar contigo como todos los días.